¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Esto ocurrió en horas de la tarde en Tafibiejo. Un incendio de grandes dimensiones consumió parte de una fábrica de Telgopor en la ciudad del Limón. El fuego se inició alrededor de las 17.20 en el edificio ubicado en la intersección de las calles Santa Fe y La Madrid. Según los vecinos, había personas trabajando en el lugar en el momento en el que se inició el siniestro. Sin embargo, bomberos adelantaron que los daños fueron únicamente materiales. Nuevamente la inseguridad se dio cita en Lomas de Tafí, un sector que desde hace tiempo está reclamando mayor presencia policial. Un joven fue baleado anoche por delincuentes en el momento en que intentaba impedir que le roben una moto a una mujer. La víctima logró su cometido, pero la herida recibida lo obligó a ser atendido en el centro de salud. Los vecinos reclamaron por mayor presencia de efectivos. Y como siempre, para seguir informados, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.